Por presumir A mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre más Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más de poder empezar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y a mi jardín Nunca me duda que también de dolor se canta Cuando llorar no se puede Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que contestar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No queda más que Aquí puedes ver Que ya no, Harrison No queda tan viejo Mira que aquí ¿Qué es lo que se não Ya 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 Es así ¿Qué es lo que te explica ¿Qué es lo que queremos? ¡Suscríbete al canal! 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 Y olvídate de eso, cuando cojamos el carril expreso Déjame darte el pico, un besito De esos que son bien ricos, los curraditos De esos que te dan coquititas en el grito De los que se alargan por un ratito Mira esa lingüita, tan chiquita y la vida tan gorda Y esa boca que tú tienes me tiene Puerto Loco, solamente quiero un beso Y es por eso te aseguro Si dejas, no habrán quejas Tal vez porque yo soy un feo Te acuerdas, pero baby Cierra los ojos, relajate y comera Hagamos de esta noche una noche pasajera Si solo me dejaras dar tu beso Así aceleramos el proceso Cierra los ojos y olvídate de eso Cuando cojamos el carril expreso Si solo me dejaras dar tu beso Así aceleramos el proceso Cierra los ojos y olvídate de eso Cuando cojamos el carril expreso Solo dejo darte un beso Un beso Más nada Si yo logro robarte un beso Adelanto el proceso Muelte hacia el carril expreso Para llegar al sexo Si yo logro robarte un beso Adelanto el proceso Un beso Un beso Un beso Un beso bien rico Un beso Un beso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Mami! ¡Gracias! 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 Y hay la sensación de enfoque Una moneda latina tan fina cuando ella acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del toque Nena Una moneda latina tan fina cuando ella acabará Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé No sé No, 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 no No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Romeo y Julieta ¡Suscríbete! 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 No te preocupes, no te preocupes. ¿Qué me pasa? 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 ¿Qué me pasa?